Ha sido realmente multitudinario lo que hemos visto aquí en Churubamba, ya se están dando algunas cifras, algunos dicen que más de 100 mil personas a Semana Santa y esta magnífica escenificación, una de las mejores del Perú, de Sudamérica. ¿Qué tal mi gente? Estendigmas y comenzamos con las noticias. Un promedio de 100 mil turistas llegaron a la ciudad de Huánuco en la Semana Santa y sobre todo a Churubamba, uno de los distritos de la región de Huánuco. Y es que miles de turistas nacionales así como extranjeros llegaron a Churubamba para presenciar la escenificación por Semana Santa. Cientos de actores participaron en una impresionante escenificación del Vía Crucis durante la Semana Santa en Churubamba, que incluyó al actor principal Toño Robles en el papel de Jesucristo. La recreación teatral de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es una de las tradiciones más importantes durante la Semana Santa en todo el mundo. Y la escenificación en Churubamba, desde una vista aérea se puede apreciar la gran cantidad de personas que fueron a ver esta escenificación, donde actores recrearon los diferentes episodios del Vía Crucis, incluyendo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su crucifixión y su resurrección. Y es que esta escenificación en Huánuco se ha catalogado como una de las mejores de Sudamérica. Aquí les dejo con las mejores imágenes de la escenificación del Vía Crucis en Churubamba. Es una muestra más de la importancia de la Semana Santa que tiene en la cultura y tradición de la región, y de la creatividad y habilidad de los artistas y actores locales, pero sobre todo de la gran capacidad de gestión de sus autoridades que han hecho esto posible para reactivar la economía en esta región. Percátense de esta multitud, señores. Más de 100.000 personas, como se ha dicho en la estadística, que están en Churubamba en estos momentos, pregátense abajo, la gran cantidad de vehículos está totalmente abarrotado. Bueno, Percátense, la gran cantidad de personas que han venido a esta escenificación. Han llegado visitantes de diversos puntos del país, lo hemos dicho, gente de Huancayo, gente de Bucalpa, gente de Tarapoto, de Rioja, gente de Cerro de Pasco, de Lima, guanuqueños que residen en otras partes del mundo también han llegado. Desde San Alejandro, Tingo María, en realidad, saludos. Lo hemos dicho, gente de diversas partes del Perú han venido a una de las mejores edificaciones que tiene, con un realismo bastante extremo. Miren, el cerro está lleno, el coliseo está lleno, y se han quedado tranquilamente fuera, más de 5.000 personas fuera del coliseo, además de las personas que estaban esperando en la plaza, además de las personas que estaban esperando ya en el cerro. Miren, allá arriba hay mucha gente que ya se ha subido, inclusive, a lo alto, para poder expectar desde una distancia bastante. Y, como pueden ver, muchísima gente ha venido, muchísima gente. Hay gente de Bucalpa. Ah, la gente de Bucalpa, por supuesto, qué lindo. La gente de Bucalpa también está por acá. Jóvenes, ¿desde dónde han venido? ¿Desde dónde han venido? De Bolivia. ¿Desde Bolivia? ¿Qué parte de Bolivia? Oruro. Oruro, a lo máximo, donde se da el carnaval de Oruro y todo. ¿Recomiendas la escenificación? Sí, claro, recomiendo a todos. Muchas gracias. ¿Desde Bolivia, desde Oruro? Nos están visitando. ¿Qué parece la escenificación, caballero? ¿Les gustó o no les? Excelente. En verdad, me siento satisfecho de haber venido de tan lejos, ¿Desde Cerro de Pasco? ¡Wow! Cerro de Pasco. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Valió, valió. Ahí está lleno. ¿Desde dónde ha venido usted? De Tingo. De Tingo María. ¿Recomienda a toda la gente de Tingo que se venga? Sí, que se venga la gente de Tingo María. Espectacular, muy amable. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Vamos, seguimos en esta transmisión. El ejército está apoyando. Mucha gente todavía se queda tomándose fotos. Gente de Tingo María, Pucalpa, desde San Alejandro, desde Cerro de Pasco, desde Huancayo, desde Rioja. Gente que ha venido de diversos puntos del país. Desde Lima, también. Ahí está. Saludos, saludos a la gente de Lima que ha venido. Saludos. Huachipa, Lima. Perfecto. La gente ha venido con sus niños también en brazos. Una semana santa diferente, distinta, reflexiva. No de fiesta, no de juegas. De reflexión, de meditación. Eso es lo que ha decidido el público que ha venido aquí. Bueno, la gente se va contenta. Eso es lo que se quiere. Que la gente esté feliz, que la gente esté contenta, que les guste. Desde Huachipa, desde Comas. La gente ha venido de diversas partes. Y ahora ya está descendiendo. Ya están bajando, así como subieron. Están bajando. Ha sido realmente multitudinario lo que hemos visto aquí en Churubamba. Ya se están dando algunas cifras. Algunos dicen que más de 100.000 personas a lo largo de todo Churubamba. Vamos a ver si esto es cierto. Las cifras oficiales han estado Dirsetur, han estado Pro Perú. Así es que van a dar las cifras oficiales en breve instante. Es un montón de gente. Literalmente, un montón de gente los que han venido aquí a Churubamba para disfrutar de la Semana Santa. Y esta magnífica escenificación. Una de las mejores del Perú, de Sudamérica. Ya nos vamos para la mejor escenificación del mundo. Realmente, tremenda escenificación el día de hoy. Hasta la ciudad de Churubamba, allá abajo. Y miren, en la plaza está llena. Cerca del colegio hay bastante gente. En el trayecto hay un montón de gente también. Como pueden ver, realmente espectacular. Ya se está hablando de cifras. Ya están diciendo que se han alcanzado las 100.000 personas en Churubamba. Será cierto. Vamos a ver que la ICTUR y los organismos que se encargan de las cifras puedan darnos la certeza de la cantidad de personas que han llegado. Nosotros les mostramos más detalles ya del descenso de la gente. Se ha estado aquí desde las 9 de la mañana. Algunos han llegado a las 7, 6, 5 de la mañana. De los que han llegado de lejos. Al público que ha querido ganar espacio en el Coliseo para ver desde un lugar privilegiado esa escenificación. Y hay gente que ha estado a las 4, 5 de la mañana allá en Churubamba. Gente que me dio de todo el centro de Perú, de la capital, de otras partes del mundo. O guanduqueños residentes en el extranjero que vienen por esa fecha de Semana Santa. Para de paso visitar a la familia y disfrutar de esta escenificación, esta Semana de Reflexión. Y ahora están en su descenso. También hay que destacar la reactivación económica, hay que destacar el comercio. Se han vendido platos típicos, la pachamanca, el picante de cul, el ocro y comidas de la zona. El beneficio para la población de la zona es bastante grande, han mejorado su economía. La gente que ha venido a vender desde chupetes, caramelos, dulces. Hay que destacarles. Estábamos hablando de la gente que está en la plaza, que no ha subido al cerro. Hay una multitud todavía que está bajando, mírenlo. Pero queremos mostrarles a la gente que está abajo, la gente que está abajo en la plaza. Desde acá lo pueden ver mejor. Esta gente nunca llegó a subir, se quedaron allá en la plaza. Pero miren, por eso las cifras se van a quedar cortas con respecto a lo que significa la cantidad de gente que ha llegado a Churubamba. Y nos han dicho que han venido de diversas partes del Perú. Gente desde Pucalpa, San Alejandro, La Guaitía, Ucayacu, Tingo María. Están viniendo también de zonas como Tocache, Juanjuy, Moyobamba, Tarapoto, Rioja. Gente que viene también de Cerro de Pasco, Huancayo, La Merced, Chanchamayo. Muchísima gente que a esta hora de la tarde ya está en su descenso. Miren la cantidad de gente que está descendiendo del cerro. Esto simplemente ha sido un lleno total, una multitud en Churubamba. Qué bien por Huánuco y por la reactivación económica en esta región del Perú. Y con esta tremenda escenificación, una de las mejores de Sudamérica. Y que si va reactivándose la economía en todo el país por el bien de todos los pobladores peruanos. Deje en su comentario qué les pareció esta gran noticia. Por el momento esto sería todo, gracias por ver el video, hasta la próxima.